Amigo, ¿qué pasó? Hola Tom Cruise, pues que tras unos meses sin publicar nada nuevo en Así Pasó, nos vamos toda la familia del canal a nuestro nuevo hogar, el Pato Resume. Y sí, por si te lo preguntabas, los resúmenes los va a hacer un pato. ¡Saluda Pato! Hola a todos, os dejo en la descripción el comentario fijado el enlace del nuevo canal donde seguiréis disfrutando de resúmenes cargados de mucho humor para entretenerte. ¿Te lo vas a perder? ¿No, verdad? Pues suscríbete al canal y nos vemos allí. Gracias, gracias. Necesito practicar más. Quiero decir gracias. Gracias a ti, Will. A ti y a todos los seguidores de Así Pasó, a los que os espera el humor de siempre, pero muchas más veces al mes. Y ahora, comencemos nuestra aventura juntos. ¡Vamos allá!